¡Hola a toda la comunidad de YouTube! ¿Cómo les va? Espero que bien. Muy buenas noches a todos. Les habla Sonic Adventure 11 y hoy les traigo un nuevo gameplay. En esta ocasión elegí el King of Fighters New Way para PlayStation 2. Sí, es un título de la saga de King of Fighters, una de las sagas más famosas de peleas de SNK, ahora llamada SNK Playmore. Y muchos se preguntarán ¿Por qué elegí este juego? Digo, no es muy conocido, seguro muchos no lo conocen porque no es un juego que haya tenido muy buena popularidad. A diferencia de, por ejemplo, los King of Fighters del 94 al 11, pongámosle. La razón de esto es porque en YouTube he visto muy pocos videos de este juego. A lo sumo solo encuentro videos del estilo, digamos, lecciones de combos, superhabilidades y todo eso. No he encontrado un solo video en donde hagan un gameplay y usando su voz real para relatar su transcurso en el juego o su progreso. Y de ahí fue la presentación y ahora nos adentramos en el mundo de King of Fighters New Way. Como se ven las opciones no son muy variadas. Tenemos los clásicos, modo equipo, modo un jugador, modo práctica, las opciones. El modo endless que es como el modo supervivencia de toda la vida. En la galería de imágenes para ver las ilustraciones de los personajes en cualquier momento que queramos. Para ello hay que desbloquearlas en el modo endless. Y el modo online. Lamentablemente no sé cómo jugar online en Playstation 2. Así que vamos a jugar una partida en equipo. Bien, esta es la selección de personajes. Tenemos 48 luchadores, incluyendo a los personajes ocultos. Que para verlos tienen que apretar R1 en determinados personajes. Por ejemplo, si apretamos R1 en Kyo, jugaremos con Kusanagi. O si apretamos R1 en Máxima, jugamos con Ramón. Lo mismo para Whip, jugamos con Vanessa. Y bien, vamos a elegir al equipo. Por lo general elijo a Terry, Chris y a Shingo. Pero vamos a darle un poco más de variedad a la cosa. Y elegiremos a Kusanagi. Mature. Y el tercer miembro lo vamos a elegir al azar. Ralf. Bueno, muchos mientras carga el juego, muchos se preguntarán cómo nació este juego. O sea, el King of Fighters New Wave. Bueno, básicamente apareció en 2004 para las maquinitas, ya saben, los arcades. Y pronto fue convertido a las consolas de Playstation 2. Es la versión que estoy jugando yo. Y Xbox respectivamente. El juego es algo así como una combinación del King of Fighters 2002. En cuanto a jugabilidad. Con unos ligeros cambios. Para empezar, decir que este juego fue el primero en abandonar la antigua placa de Neo Geo. Que era la placa de la cual estaban... Usaba los anteriores KOF. O sea, los King of Fighters del 94 al... Al Neo Wave. Este fue el primer juego en ser en la placa en Atomis Wave. Y posteriormente King of Fighters 11. Que saldría... En 2000... Un año después, creo. Porque este fue del 2004. La jugabilidad es la misma que King of Fighters 2002. Los personajes, como se pudo ver en la plantilla, son los mismos en la mayoría de los casos del mencionado juego. La única diferencia es que tenemos tres modos de estilo de lucha. En este caso yo elegí el Super Cancel. Que, si mal lo recuerdo, podemos cancelar un ataque del enemigo. Y a su vez sacrificamos una barra de energía. Que en total tenemos tres, como se puede ver abajo de la barra de vida de los personajes. Parece que este combate es un poco más fácil. Lo cierto es que la dificultad en este juego, a diferencia de otros King of Fighters, está un poco equilibrada. Los enemigos normales tienen diferentes patrones de ataque. Saben defenderse, no se la pasan quedándose quieto en un lugar y esperar a que tú lo pulverices a golpes. Pero, como siempre, desesperarse en los primeros niveles, no encontrás un reto mayor. Es en los últimos. Donde realmente estás dispuesto a que el enemigo te pulverice a combos. Podemos ver que los niveles, o los escenarios del juego, son nuevos. Tienen animaciones, pero lamentablemente no hay muchos. A lo sumo, pueden haber, qué sé yo, 10 u 11 escenarios. A diferencia de otros KOF que tenían más. Este... Estos escenarios no representan a ningún equipo, como si lo hacían juegos anteriores. Y bueno, aquí gané la primera batalla, o el primer escenario. Se puede notar lo simplona que es la pantalla de Winner, cuando ganamos. A diferencia de otros, de sus predecesores que eran un poco más, como decirlo, estaban un poco mejores. La banda sonora, qué decir. No es que este KOF tenga, como se dice, música memorable. Porque, vamos a ser sinceros, no han rescatado ninguna música de los ya conocidos. Por ejemplo, el tema de Saka, del equipo de Kyo, ni nada de eso. Acá no, acá hay toda música nueva. Pero a lo sumo, ¿cuántas merecen la pena ser escuchadas? Solo dos, están contadas. Como dije en el video del Capcom vs SNK Pro, que también hice un gameplay en dos partes. No soy muy bueno en juegos de lucha. Es decir, no soy como los otros que, por ejemplo, se la pasan entrenando con todos los personajes, descubren sus superpoderes. Disculpen un minuto. Pausa. Y regresamos. Disculpen, la interrupción era la tata a la que estaba llamando. En general, puedo decir que este KOF no es muy popular, a diferencia de los otros, como dije al principio del video. La razón de esto es porque, siendo sinceros o aceptando la cruel realidad, solo salió para estrenar la dicha placa mencionada, la Atomiswave. O sea que, en teoría, los diseñadores no se esforzaron casi nada en el juego. A diferencia de nuevos escenarios, los sprays de los personajes siguen siendo los mismos, nueva música, etc. Y bueno, ahí, como pudieron ver, hicimos un KO a ambos personajes que fueron nockeados. Bien, ahora usará el poderoso Ralph. Fue un despado… Fue un quoting瓜. ¿Seu, seu, 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 seu. Erijakan el smokatelón. Cuatro, seu, seu, salió al contexto. Un de las enzimas que no entienden susmomentes. Diablos Uff, estuvo cerca Y terminamos El segundo nivel Bien, ahora es Contra el equipo Fatal Fury Los escenarios en sí son Muy bonitos, están muy detallados Hasta parecen realistas El problema, ¿cuál es? Es que no hay público Está como Desolado todo Eso no me gusta mucho en un juego de peleas Como lo es King of Fighters Que supone que es un torneo Y como no hay gente observando Dichas batallas Eterno masacro Ah, les tengo un aviso Para aquellas personas que visitan mi canal Con frecuencia Voy a decirles que Ya Hoy regresé a la escuela Así que No voy a estar mucho tiempo Para subir nuevos videos Pero voy a Ver cómo arreglarmelas Para subir aunque sea un video por mes Ya saben Ya saben, o sea Por ejemplo Un locuendo Un gameplay O lo primero que se me ocurra Sobre el avance de Las series locuendo Como por ejemplo Caster en la maldición de Tales of Les aviso que estoy trabajando En la segunda parte Del episodio 7 Así van a ver Un progreso Como dije Este año Pienso terminar de hacerla Y ya de paso Iniciar con Con otra cosa Que se me ocurra Es más Ya tengo los planes Para la Próxima serie Locuendo Si es que Se me da por Revivir algunas De las que ya tengo En espera Ya que Hay muchos usuarios Que piden que vuelvas A continuar con La serie basada en Phoenix Wright Pero Voy a ver Cómo le hago Lo cierto Es que les puedo decir Que no estoy muy seguro Nadie sabe Cuál será mi próximo Proyecto O cuál video Voy a subir Todo el tiempo Lo dirá Ah y un recordatorio Si me piden Si quieren pedirme Un gameplay De lo que sea Háganlo Sea de cualquier Juego de plataformas Desde Playstation 1 Family Sega Genesis O Playstation 2 Gamecube Que ahora me pude Comprar una nueva Placa De video Y ahora puedo Jugar juegos De Gamecube Y la Nintendo Wii Solo que claro En emulador Es medio incómodo O sea que Los controles Por ejemplo Los juegos de Wii No es lo mismo Manejar El teclado Que manejar El control De la Wii Pero Todos los gameplays Que ustedes me piden Sea de cualquier juego Envíenmelo Por mensaje personal A mi cuenta De YouTube